Muy bien, a esta hora de la mañana damos la bienvenida a Franklin Soria, periodista minero. Franklin, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet, un honor, un gusto estar aquí en tu espacio. Bueno, decía hace un momento que el tema de la minería ilegal debería ser tomado en cuenta por los candidatos a la presidencia de la República. Lamentablemente hasta ahora no hemos escuchado nada, pero bueno, la campaña recién empieza. ¿Cómo ves tú el tema de la minería ilegal? Había un anuncio preocupante que tú me compartiste para el día de hoy en el sector de Buenos Aires. ¿Qué es lo que va a suceder hoy? Anunciado por la presidenta de los GAS. A las 7 se reunía la población de Buenos Aires para tratar de resistir lo que se anuncia como una arremetida, un rebrote de minería ilegal en la zona, masivo. Sin embargo, la presencia de la minería ilegal en esta zona ha sido constante. El fin de semana hubo un operativo policial con incautación de algunas sacas de material. Y nosotros teníamos reportes de la gente que colabora con nosotros de que durante, bueno, toda la pandemia y ahora había actividad minera ilegal que se resultaba beneficiada por toda la fuerza que tiene el movimiento antiminero en esta zona. Lamentablemente la minería, ni siquiera la minería responsable es un tema que los candidatos profundicen o opinen consistentemente, menos aún la minería ilegal. Y yo creo que va por un cálculo político. De todas maneras hay que reconocer que la minería ilegal tiene un gran espacio para la demagogia y por supuesto en un país sumido en el desempleo también votos significativos. Bueno, entonces puntualmente sobre este anuncio de que iban a entrar nuevos grupos irregulares a la zona de Buenos Aires que se dedican a la minería ilegal y esa es la advertencia que la presidenta del GAT estaba haciendo. ¿Qué reacciones ha habido? ¿Hay movimiento en la zona? Ayer gente que nos colabora nos pasó videos de cómo subían ya camiones de militares a resguardar la zona, la mina vieja, la mina nueva y Olivos y evidentemente esta reacción es digna de felicitar. No obstante, no es con operativos que se desmantela la minería ilegal. Nosotros ahora tenemos una experiencia, una visión histórica incluso de aquel operativo nuevo amanecer, julio 2019 en el que de manera pacífica y por supuesto digno de felicitarse desalojó a aquellos miles de esclavos mineros de la minería ilegal que estaban allá pero creemos que el único mecanismo realmente es desarticular una red de corrupción que sostiene desde entidades gubernamentales y posibilita, primero haciéndose de la vista gorda, las autoridades de control, no todas excepciones por supuesto y por supuesto de funcionarios burócratas de larga data que construyen estos escenarios o los fomentan de alguna manera. A ver, vamos puntualmente recordando algunas cosas que sucedieron tras ese operativo pues grande en el sector de Buenos Aires. ¿Se incautaron algunas sacas de oro? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta? Catorce mil quedaron. ¿Cuántas? Catorce mil quedaron en la zona, sí. Ok, pero algunas fueron incautadas por la autoridad minera, el Enami. Enami, claro. ¿Qué pasó con eso? Bueno, hubo un proceso, nosotros por invitación de la autoridad minera en julio 2020 estuvimos en la zona cuando cerraban ya el traslado del material que significó, representó grandes expectativas de que aquellas catorce mil sacas iban a generar un ingreso importante al erario nacional y debía haber un proceso de concesión para que la operen plantas procesadoras en Ami pero nosotros detectamos que quienes postulaban para procesar esas plantas uno de ellos era el mayor comprador en su tiempo de la minería ilegal de Buenos Aires afortunadamente esos procesos se cayeron pero finalmente el Ecuador no está procesando esas catorce mil sacas represadas en Ibarra pérdida para el Ecuador y nosotros sospechamos como quién más lo puede hacer de que esas sacas corren el riesgo de ser cambiadas, trastocadas además entrevistamos nosotros la semana pasada a un ex minero ilegal de la zona de Buenos Aires ahora afincada en la zona de Pacto que también tiene un conflicto similar y él afirmaba que dentro de las galerías cuando ellos dejaron salieron, era un venezolano, es un venezolano habían dejado chocolatinas de oro, barritas de oro que pues por filtración se iban recuperando iban torciendo voluntades en la zona y es lamentable porque finalmente donde se podría desarticular la estructura de la minería ilegal es precisamente en el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios que pueden estar cercanos a la minería y que evidentemente son quienes tienen información e incluso maneras de gestionar el ingreso de cianuro, mercurio para procesar de manera irregular el oro y bueno, mientras tanto en el Ecuador se sigue expandiendo este mapa de minería ilegal tú estás trabajando en ello tenemos una muestra de lo que estás haciendo si me pueden ayudar en producción para ver ese mapa explícanos por favor qué es lo que estás señalando ahí nosotros tras varios años de investigación sobre este tema empezamos a descubrir que la minería ilegal no es un hecho aislado, coincidencial las premisas que se manejaban hace tiempo eran de que la riqueza mineralógica del Ecuador justificaba esta explosión la gran, el gran caudal que tiene el desempleo también explicaba o exponía condiciones para la construcción de una minería ilegal pero no, hemos podido ver que por ejemplo en el norte coinciden los financistas los defensores de las actividades mineras ilegales en Buenos Aires entonces al frente en el cielito e incluso en la zona de Los Ajos que fue hace tiempo motivo de una tragedia entonces en el mapa, en el mapa si me lo pueden ponchar todo lo que está señalado en rojo son posibles minas ilegales? no son posibles, son actividades mineras ilegales en el Ecuador de manera activa y reconocida tanto por la autoridad como por la sociedad local pero eso se podría multiplicar se multiplica por una razón fundamental los controles son lazos los controles son lazos hay otros elementos que empiezan a en lugar de fortalecer el gran significado que tiene la presencia de la minería responsable se entiende y se afirma y evidentemente es así que la minería será el motor que pueda despegar la economía de este país en este año por otro lado, omisiones como las filtraciones de migrantes las trochas abiertas en norte y sur y supongo también hacia los puertos y hacia los puertos fluviales allá en Nuevo Rocafuerte implica una presencia cada vez más grande de migrantes que van a ser víctimas de la esclavitud de la minería ilegal por su propia desesperación entonces llama la atención que no se controlen las trochas en el norte están tan cerca de la zona de Buenos Aires y finalmente pues pudimos nosotros constatar que es precisamente un hermano venezolano quien estaba intentando sumarse a este caudal que va a ascender a Buenos Aires perfecto, me voy a quedar con eso Franklin muchísimas gracias por tu trabajo por actualizarnos sobre ese trabajo por llamar la atención de los candidatos a la presidencia de la república que este es un tema del que deben hablar de que el que deben plantear una posición frente a la minería y frente a la minería ilegal y un tema del que ya no alcanzamos a hablar pero también tener mucho ojo también porque entre los grupos antimineros lo que hay es mineros ilegales que lo que quieren es aprovecharse de las personas que quieren proteger a la naturaleza para poder filtrarse para poder lograr sacar a la minería legal de donde ellos pueden finalmente ocupar y desarrollar minería ilegal Franklin, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias